Estamos discutiendo tu propuesta de viajar a Colombia. La guerra entre el bien. Santiago no es una propuesta, es una decisión que ya está tomada. Y es mal. Yo no puedo estar tranquila, no puedo respirar, no voy a ser feliz mientras Hernán Darío y Catalina estén en vivo. Está declarada. Ahorita lo que importa son las rutas. Borremos del mapa marcial, saquemoslo del huevo. Sin senos, sí hay paraíso. Esta noche a las 9 por Telemundo, tu canal siempre. Gracias.